Bueno, mi linda gente de YouTube, ¿qué anda Sergito nuevamente con su bicicleta? Vaya Sergito, ¿qué traes ahí? Nada, una camisa. ¿No traes el chile, pues? Sí, ahí. Ah, como pueden ver, ahí trae el chile, Sergito. Porque hoy vamos a hacer una comida de hoja de jocote. Ahí tenemos a la prima de Sergito, a Juliana, que nos va a ayudar a poder hacer esta, ¿cómo le vamos a llamar? Comer ya. Bueno, comer hoja de jocote, porque muchos suscriptores han dicho que la hoja de jocote tiene vitamina C, ¿qué tiene? O E. Yo creo que es. ¿Ah? Yo creo que es. Mira, te lo voy a hacer una cosa. Ajá. Dije que es, este, si hay que te meterme por el viejito, un viejito, un viejito, un viejito, un viejito. Porque es antiguo, un muñequito. Ajá. Ah, pues ya entonces, y ahí salió, que me conté mi mamá que en una imagen salía un muñeco con una bicicleta y que tenía una canasta aquí. Ajá. A punto de decidí cortar un muble en una silla que mi papá me dio permiso y el amarro. Y el amarro. Y el amarro de la canasta ahí ya. Y ella no. A la bicicleta. Ah, pues entonces vamos a bajar las hojas de jocote, ¿eh? Bueno. ¿Quién lo vas a? Pues vos, porque vos sos el experto para subirte a los árboles. No, yo, no, yo a mí me da miedo. ¿Y lo quieres que le enseñe? ¿Otro día? ¿Otro día? Sí, tal vez me caigo de arriba. Ay, que, Sergito ahorita se va a dedicar a bajar las hojas de jocote. Bájate las más bonitas. ¿Más bonitas? Sí, la más reciente. La más reciente, pero, vaya. Este, voy a dejarlo aquí abajo porque no me va a caer usted. Ah, vaya. Voy para arriba. Este. A ver, un salpalo, agarro usted. Y va, Sergito, ahorita a bajar lo que es las hojas de jocote. Para hacerlas. ¿Ah? Tal vez hay que irle. Sí, ya las vamos a bajar y las vamos a lavar bien. Así, ya. Uy. No, es vos mismo andas poniendo los palos ahí. ¿Así como esta? Sí. Sí, más o menos así, sí. ¿Dónde las pongo? No, ahí tienes las en las manos. Este me voy a caer. Ah, vaya. Arrancate unas tres y las tienes en la mano y ahí las das y te arrancas otras tejas así. Sí. ¿Quién las acachas? Vaya. 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 Ahí le dices, ¿para dónde usted? Vaya. Sí. Aquí seguimos bajando las hojas de jocote con Sergito. Vaya, Sergito, ya estuvo. Ah. Ya estuvo. ¿Está seguro? Sí. Sí, ya Juliana bajó varias también. Tome, pues. Vale. Vale. Mira, poco que bajé. Vale. No, ya bajaste. Este lo que he de. Vamos. ¿Sabe cuál siempre ha sido mi sueño usted? ¿Cuál ha sido tu sueño siempre? Tener una hortaliza. Tener una hortaliza. Sí. ¿Y qué piensas tener ahí? Por ejemplo. Chile verde. Chile verde, rábanos. Tomate. Ajá, zanahoria. Fíjate que vamos a hacer una. ¿Querés que hagamos una? Vaya. Vaya. Vamos a comenzar a preparar la tierra y ahí vamos a comenzar a sembrar rábanos y todo eso. ¿Querés? Vaya. Ah, pues. Ah, pues bendita entonces, porque vamos a hacer las hojas de jocote. Como pueden ver, bien linda gente, aquí tenemos ya las hojas de jocote. Hay que lavarla. Tenemos limón, tenemos chile. Hay que lavarla. Sí, ahorita les vamos a quitar lo que es la hoja mala, para dejar la hoja buena y quitar el cierrióncito también. Bueno, el cierrión, ¿cómo se le dice? El palito, el tallito. El palito, el tallito. Ajá. Para poder lavar bien la hoja. Sí. A ver. ¿Qué hago yo? Aquí como pueden ver, ahí está Sergito con Juliana, quitando la hoja fea, para poder dejar la hoja buena. Hubiera ido a traer otro guacal para echar la hoja. ¿Más? ¿Y qué vas a botar la fea? Es que vas a botar la fea. Ahí está Sergito también ayudando, botando la hoja fea y dejando la hoja buena. Mire, ahí anda la perrita conmigo. ¿Quién? La pituca. Sí, ahí está la partulla. ¿Y quién está haciendo ahí? Nada, pituca, que siempre le gusta salir en los videos. ¿Quieres ser famosa? Sí, pituca todo el tiempo le gusta salir en los videos. Todas estas bellas, ¿no? Sí. Au. Así es que aquí seguimos sacando las hojas de jocote para poderla lavarlas bien y hacer hojas de jocote con limón y chile. ¿Y le vas a echar chile vos? Sí. ¿Te gusta el chile? Sí. No es muy picante. No. Eso no pica mucho, ¿no? Bueno, el chile que compra y el chile no pica mucho. No pica mucho. Está horrible esta. Está bien. Mira usted, una preguntita. Ajá. ¿Y cómo harán los nidos de los pájaros? Se bajan abajo, comienzan a recoger ramitas y ahí se buscan un puesto o un palo o en cualquier parte de que ellos creen que ahí pueden formar el nido. Ajá. Y ahí van subiendo ramitas por ramitas y hasta que forman el nido. Pero ¿verdad que le costará mucho trabajo? Yo digo que así. ¿Me también? Sí. Es como cuando alguien se pone a hacer una casita. Yo he intentado, sí es que mi papá tiene un montón de leña ahí. Ajá. Y siempre le he quitado prestado. Ajá. Y siempre he intentado hacer una casita, pero es como la tierra salida, no se me traban los palos y me cae. Se te cae. Pero miren que una vez tenías una casita en un palo. Ah, sí. ¿Y qué pasó? Que la tierra la ocuparon para hacer las soleras. Ajá. Y después se les olvidó de volver, vene. ¿Y quién tíos de la casita? Esa. ¿Vos solo la habías haciendo? Ajá. Ocupé clavos, cartíos, piedras y jugaba que yo era doctor. ¿Y jugaba que yo era doctor? A la tienda también. Ajá. Ah, pues como pueden ver, mi linda gente, aquí seguimos. Este. Mire, una pregunta. Ajá. ¿Nunca se ha subido un caballo y usted? No, yo no. ¿A dónde te subiste? Bueno. Una vez, creo que, sí, me acuerdo. Una vez estábamos en la escuela. Ajá. Y era un evento. Ajá. Era, creo que era el día del niño. No me acuerdo qué día. ¿Pero a dónde? Allí en la escuela donde iba antes, la escuela de sierra. Ajá. 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 Y llevaron unos caballos. No me acuerdo qué era, pero llevaron unos caballos. Y yo me subí y me fue a dar una vuelta. ¿Y no te dio miedo? No. Ajá. Mira, a ver. ¿Y cuánto tiempo duró la vuelta del caballo? Unos cinco minutos o seis minutos. O seis minutos. Ajá. Siempre que yo te doy un caballo, pero es que muy pequeño le pase a ti. Ajá. Bueno, hoy vamos a lo que es el siguiente paso, que es lavar bien la hoja de jocote. Vaya, lávenla. Que quede bien lavada, Sergito. Ahí lo van pasando. Y vos, Juliana, pasalo para aquí, para el otro traste. Está Sergito lavando la hoja de jocote. A los ríos, me acuerdo, hasta agua. ¿Por qué? Porque cuando una vez que fue a un río estaba lleno, había hoja, había hoja. Ah. ¿Y aquí fuiste al río a pescar? No, a bañar. ¿Fue a bañar fuiste? Sí, pero mi papi iba a pescar. ¿Y pescaron bastante, a ver? Como unas veinte, por ahí. Ah. Pescaron bastante, ¿verdad? Sí, bastante. No, mucho. Sí, sirvió para la cena. ¿Sirvió para la cena? Sí. Así está quedando ahorita la hoja bien lavada. Hay que tener cuidado que no tenga ningún animalito. Sí, que no tenga ningún animalito, porque no Sergito se lo va a comer. Y pobrecito, el animalito, Sergito. No, pobrecito de mí, me voy a enfermar. Ah, sí, es verdad. Pero también, pobrecito, ¿eh? También. Así que ahí estábamos. Lavando la hoja de jocote, para después echarle... ¿Qué le vamos a echar? Limón, sal y chile. Sal y chile. Yo te mi sabuela. Bueno, así quedó. Hoy vamos a prepararla con... ¿Qué le vamos a echar primero? El limón. Sí. ¿Cuántas tajadas? Cuatro. Ahí está Sergito echándole limón a la hoja de jocote. Sí, es que sería mejor con un colador, porque en el colador quedan las semillas. Ajá, sí, también. Pero bueno, no tenemos ahí que... Ahorita lo vamos a hacer así, Sergito. ¿Cuántas tajadas es que ya me dieron ganas de comerme ya esas hojas ya? Sí. ¿Todas las hechas? Sí. Y ahí lo mueven con las manos, para que pueda agarrarse a todas las hojas, para que todas las hojas agarren el sabor del limón. Cuando estaba chiquito, así me gustaba comer con mi primo cuando iba allá donde él. Voy ahora a moverla así, así. Sí, se me quedan pegadas. Ahora va la sal. Una vez hecha mucho, voy a poner salada así. Echar otro poquito. Claro. Ajá, sí. Bueno. ¿Y el chile qué tanto le van a echar? No gusta. No mucho porque, es que no me gusta. Ajá. ¿No me gusta? Y porque yo tengo mala mano. Se me va a ir el chile. Sí. Ay, al fin. Ahora revólverlo. Ahora revólverlo. También. Ay. Y ya cuando estés listo, que ya lo revolviste todo, probarlo, a ver cómo se siente. A ver. Bueno, está Sergito ya probando sus hojas de jocote. ¿Cómo quedan los delitos? ¿Ah? ¿Te gusta o no te gusta? Sí, pero están ácidas. No, con el limón. Ajá. ¿Probarla, ¿puedo, Julián? Son unas barras de gran pulmiga. Usted va a desperdiciar. Bueno, mi linda gente de YouTube, aquí terminamos este nuevo video, comiendo hojas de jocote con las aventuras de Sergio. Gracias por su apoyo y que Dios los bendiga. Y aquí queda Sergio terminándose las hojas de jocote. Dale, Sergio, come. ¿Tienen vitamina G? O C. ¿Qué vitamina tienen, pues? Sí. C. Bueno, hasta la próxima en las aventuras de... ¿Te gustaron las hojas de jocote, va? Sí. ¿Ah? Porque yo miro que si estás comiendo. Yo también ya agarré, ya están buenos. Yo creo que vamos a hacer más delitos. ¿Tres? Sí. Otra pailada más. Y antes, yo con mis amigos que cada rato hacíamos hojas de jocote con chile, limón y sal. ¿Tres? Sí. 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 Sí.